Agradecer primero al alcalde por supuesto su acogida en esta maravillosa villa a la que siempre es un placer venir, acompañado de la Presidenta de la Diputación, siempre atenta y acompañando a la Junta de Castilla y León en todos los proyectos buenos para el territorio y para el territorio rural, el delegado territorial, nuestros agentes medioambientales y mi equipo que están también por aquí de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal. Lo ha dicho muy bien el alcalde, el INCE consideramos, la Junta de Castilla y León, que es una oportunidad para Castilla y León. Ahora mismo no hay lince en Castilla y León, lo hubo en su momento, ahora no lo hay. El INCE es un felino mítico que ha estado prácticamente en extinción, ha llegado a haber 94 ejemplares en la Península Ibérica, España y Portugal y que el trabajo después de acabar el siglo pasado, que es cuando estaba en su peor momento, en estos últimos 20 años se han hecho unos trabajos que han permitido que la población del INCE en España y en Portugal, en la Península Ibérica, esté en torno a los 2.000 ejemplares. Es una población insuficiente para garantizar la continuidad y la pervivencia a medio y largo plazo de la especie. Por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo de ampliación de esa población y ahí es donde la Junta de Castilla y León ha considerado que esa oportunidad para Castilla y León tenía que ser aprovechada. Y dentro del marco de un plan nacional de reintroducción del INCE, que no es algo que haga la Junta de Castilla y León, del Ministerio y de todas las comunidades, de esa candidatura de Castilla y León para ser una comunidad donde se reintroduzca el INCE. Se ha hecho un trabajo importante en estos últimos años, del año 22 aquí, estudio técnico a ver dónde era el lugar adecuado por biodiversidad y por la característica de los ecosistemas para esa reintroducción. Y se han seleccionado dos finalmente, que son los cañones del Duero en Zamora y aquí, esta zona de Cerrato Norte y Sur de Palencia. Por lo tanto, a partir de ahí hemos empezado a agilizar el paso en orden a lograr algo importante. Y es el consenso de los territorios para la reintroducción, como ha dicho el alcalde, que sea algo de paz. Y ahí estamos hablando de los ayuntamientos, hablamos de los propietarios de los terrenos, hablamos de los cazadores, de los agricultores, de los ganaderos. Es decir, todo el territorio tiene que estar de acuerdo en que es positivo. ¿Por qué es positivo? Es positivo primero por el orgullo de tener en Castilla y León una especie tan amenazada y mítica. Positivo porque tiene numerosos aspectos, desde el punto de vista ecosistémicos, positivos. Primero porque introduce en la cadena trófica, en la pirámide, un depredador que acaba con determinadas especies que causan daños a la agricultura y a la ganadería. Estamos hablando del meloncillo, estamos hablando del conejo, donde hay una superpoblación que afecta de forma muy perjudicial a la agricultura. Por lo tanto, introduce un elemento más de equilibrio en la cadena trófica y es positivo, por lo tanto, para la actividad del medio rural. También allí donde hay lince, mejora el estado de la perdiz, que su estado es deficitario en España y también en Castilla y León. Y por lo tanto, es importante también para la caza, que es un importante recurso económico-social para nuestro territorio. En definitiva, todo ello es beneficioso, incluida, como ha dicho el alcalde, la característica que tiene de ser un turismo de naturaleza muy expansivo, la observación del lince. Y lo sabemos porque hay territorios donde hay lince, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, llevan viviendo muchos años con lince y ahí son beneficiarios de estos beneficios, como es del turismo, de observación, que hay territorios en los que incluso existen intensamente muchos alojamientos que se dedican a recibir alojamiento a personas que van específicamente a ver el lince. Por lo tanto, todo es positivo. El proyecto es un proyecto que cuenta ahora mismo con financiación europea, estamos hablando de casi dos millones de euros que la Junta pondría a disposición de actuaciones en el territorio, de actuaciones en el medio natural, de infraestructuras y, por lo tanto, de mejoras del territorio que van a suponer mejoras para la introducción del lince y para el resto de la actividad de dicho territorio. Y que luego, si el lince realmente se reintroduce aquí en Castilla y León, va a conllevar unas inversiones a futuro permanentes para mantener esas inversiones iniciales con fondos europeos que serán ya con fondos propios de la Junta de Castilla y también en el marco de proyectos como son proyectos live específicos que hay para el lince. En definitiva, lo que hemos hecho hoy aquí, la presidenta de la Diputación, yo mismo y el alcalde, es contactar con alcaldes, con representantes municipales, con técnicos, también con propietarios de territorios forestales y no forestales, y recibir las inquietudes que ya habían puesto de manifiesto en reuniones muy anteriores, porque esta no es la primera reunión que realizamos. Esta es una en la que hemos querido estar nosotros y yo específicamente para escuchar cuál es la pulsión de la opinión del territorio al respecto. Ha resultado muy positiva, llevamos 45 minutos de reunión, yo creo que hay bastante consenso en que es positivo, no se ven riesgos relevantes y desde luego seguimos y siguen los técnicos contestando las inquietudes que tengan. Yo creo y creemos que es bueno para Castilla y León, es bueno para Palencia, es bueno para Cerrato y vamos a trabajar porque se han seleccionado estas candidaturas para esa reintroducción.